Este café ya está bueno o no? Ya. Ya le pagaron la primera porfa. Está cargadito. ¿Se ha cargado? Si. Calidad de palitos de mango. Solo aquel está como medio huevoncito que no quiere crecer. Estos ya. Ya van con todo para arriba. Ahí ve el frijolito con todos los poderes. Ve. Aquí va la carga. Ahí va la carga o? Ahí está. Ya para... ¿Dentro de cuánto más o menos tiempo cree que... Cree que ya va a haber este... Esto se lleva... Igual que a la mitad se lleva. ¿Dos meses y quince días? Dos meses y quince días. Miren. Ese sí tiene bastante carga. Miren el contrario. Sí. Y toda esta buena. Ahí va. Sí. Ahí va. Sí, ahí está. Ahí está la primera línea de árboles. Y por aquí está la otra. Aquí está la otra línea de arbolito. Para allá. Aquí tiene un limón. Un limón. Y aquí tiene... Este otro ya estará bueno. Sí va. Yo creo que sí está bueno. Ya haciendo un poquito aguado. Un limón. Un limón. Y se mira amarillo ya va. ¿O cree que le falta crecer? Yo creo que le falta. Ah, pues lo vamos a dejar entonces que crezca un poquito más. ¿Cómo le parece a Dios? Ahí está más o menos bonito. Le digo ya que ahí tienes un carguita. Mira, estaba botado. Veamos que el agua lo botó. Sí, sí. Yo vine a ver después de que pasó el huracán. La tormenta... ¿Cómo se llamaba? Julia. Julia. Cuando pasó la Julia. Cuando vino la Julia a los días, vine a ver y estaba en el suelo todo.